¡Aplausos! 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 Y bueno, pues para ser oficialísima esta presentación tenemos tres padrinos de lujo a quienes quiero invitar a este escenario, por favor, la señora Norma Lazareno, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Y bueno, pues les cedo la palabra a nuestros padrinos. ¿Quién quiere empezar? ¡Norma, tú, por favor! estoy muy emocionada que cosa tan hermosa verdaderamente los que vimos la película nunca nos imaginamos que íbamos a tener la oportunidad de ver esa historia con los efectos especiales con que cuenta el cine el cine americano sobre todo y aquí nos has dejado impactados a todos, toda la compañía muchas felicidades, de verdad estoy muy muy emocionada muy feliz, muy orgullosa de que me hayan invitado a ser madrina de todos ustedes y especialmente de mi Carlos Fonseca yo tuve la oportunidad de trabajar con él en Billy Elliot y recientemente en tu cabeza en mi hombro y según yo, yo le iba a dar la patadita de la buena suerte pero creo que me la tienes que dar tú porque tú tienes más trabajo que yo muchas felicidades muchas, muchas, muchas felicidades esto es el arte más completo la comedia musical es en donde se reúne el talento la música la voz la actuación y estos efectos y esta producción estoy muy muy agradecida y muy feliz de estar con ustedes felicidades a todos a todos Sofía de verdad me hicieron increíble todo el elenco está paradísimo hay unos efectos que yo me quedaba impactado cada ratito las voces que tienen de verdad están brutales amigas sabes que te quiero estás brutal y lo disfruté muchísimo muchísimas muchas felicidades a todos y bueno pues ojalá sea un éxito más para todos bueno yo quiero felicitarlos a la compañía porque en algún momento dado fueron los primeros en regresar a esta pandemia fueron valientes y aquí estuvieron y les agradecemos porque muchos después seguimos sus pasos gracias a todos de verdad por contar esta historia tan importante tan bonita y que nos llega tanto a muchos de nosotros gracias a Morris y a todo el equipo por ser valientes a hacer esto y también por contratar talento nuevo porque sin ello muchos de nosotros no estaríamos aquí gracias y ahora Sofía bueno a mí hace poco me dijeron oye tú quieres ser papá y yo le dije a ver 16 años de estudio soy papá de cientos de niños algunos descarriados pero muchos bendito Dios como muchos que están aquí que soy creo que un padre orgulloso de verdad de tenerlos y tú Sofía de ser una luchadora una soñadora creo que como maestros soñamos con tener un alumno como tú no solamente se trata de talento esto sino de pasión de creer de trabajar de estudiar y tú lo has hecho te agradezco tanto que me des la oportunidad de estar hoy aquí contigo ya voy a llorar perdón les digo es que yo ahora ya estaba sentada y dije ya sé lo que siente mi mamá cada vez que la veo digo claro como pavorreal así me sentía yo viendo a todos a todos mis alumnos que están aquí arriba a toda mi familia gracias por contratar también a los que ya no somos tan nuevos sí por seguir teniendo trabajo y gracias también a muchos de ustedes porque son maestros también y es tan maravilloso verlos crecer verlos en el escenario felicidades Sofi de verdad siéntete feliz de estar aquí maneja muy bien tu carrera te deseo que sea tan bendecida como ha sido la mía y como la de muchos compañeros que están hoy aquí que tenemos ya una larga trayectoria que así sea y bueno pues viva el teatro vamos a decir unas palabras de nuestros debutados bueno no debutados porque dieron muchas funciones Carlitos Sofi si quieres primero Carlitos por aquí respires Sofi pues yo solamente quiero agradecer primero a toda la familia del mejor teatro por invitarlos a todo este grupo de actores a gente maravillosa desde la temporada pasada y todos los que tuvimos la oportunidad de unirnos a esta familia de Ghost a contar esta historia que es es mágica es espectacular y creo que cambia las vidas de las personas que lo ven y también de los que lo hacemos entonces de verdad gracias por pensar en nosotros muchas gracias a los padrinos gracias por por darse cita aquí por todo el cariño de verdad esta temporada ya está por terminar estamos a a dos semanas de que se nos acabe Ghost pero estamos muy contentos de haber sido parte de esta familia nosotros disfrutamos mucho desde que ponemos un pie aquí en Camerinos porque de verdad se crea una gran familia así que gracias gracias Fran gracias Morris que que creo que bueno por ahí llegará o llegará y gracias a todo el equipo que que logró que que esta historia se contara aquí gracias a mis papás también que están por ahí gracias a todos los amigos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos gracias a todos gracias a todos antes de de hablar yo quisiera pasarle el micrófono a una persona muy muy especial para mí que está aquí en este escenario mi compañero de vida mi Sandy bueno felicidades a toda la compañía los amo ya saben que es un enorme orgullo estar con ustedes aquí arriba Charlie sabes que te respeto mucho como artista tuvimos también chance de estar en tu cabeza en mi hombro y desde ahí yo te vi de público desde Billy también te respeto y te valoro valoro mucho tu trabajo y bueno rapidísimo eres una valiente y solo los valientes dejan su casa y su familia y todo y todo por perseguir sus sueños Sofía vio la obra más de 10 veces como público en la temporada inicial y decía yo quisiera estar ahí hasta mandó sufrirlo como parte de vestuario para ver si podía estar acá y pues los sueños se cumplen y aquí estás y agradezco mucho que hayas confiado en mí para para las audiciones para todo el proceso y compartir la escena de contigo y la verdad es es el regalo más enorme primero de nada muchísimas muchísimas gracias por estar aquí hoy Bimbao me me hace muy feliz que pudieras estar aquí sabes que eres un increíble maestro para mí para todos tus alumnos muchísimas gracias por todas tus enseñanzas sabes que te quiero te admiro por todo lo que eres como persona como artista y por todo lo que significas para el teatro musical mexicano y me hace muy muy feliz que pudieras venir de verdad te quiero me siento muy apasionada de que mi carrera haya iniciado de esta manera con este personaje tan bonito en una obra llena de amor llena de magia y con esta compañía que genuinamente se ha vuelto una familia que me ha permitido aprender de grandes de grandes artistas y compartir el escenario con gente que amo quiero agradecer a mi familia que aunque mis papás no pudieron estar aquí hoy siempre siempre me están apoyando y quisiera mandarle un beso a mi abuela hasta el cielo gracias gracias a mis compañeras por acobijarme dentro y fuera del escenario a mis directores a todos los que hacen que esto sea posible a Jaime Carolina Edgar Jacobo gracias al equipo de producción gracias Fran gracias Luchi y gracias 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 al señor Morriz por en efecto contratar a nuevos artistas por crecer su familia y permitirse confiar en el nuevo talento definitivamente que mi carrera haya iniciado siendo parte de Mejor Teatro es un sueño y no lo cambiaré por nada y bueno quisiera agradecer a mi Santi porque tu apoyo incondicional ha sido un enorme pilar para mi siempre siempre me empuja hacia adelante siempre no me suelta la mano y poder estar contigo en el escenario y aprender del gran artista que eres es un privilegio y por último muchísimas gracias muchísimas gracias a este público hermoso que nos tocó de verdad hoy es un sueño cumplido para mí muchísimas gracias muchas felicidades somos muy afortunados de tenerlos a ustedes y a toda esta compañía espectacular que nos hemos acompañado a lo largo de muchos ya de muchos años inclusive gracias gracias de verdad rápidamente agradecemos el apoyo de todo nuestro equipo técnico del personal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!